Música Gracias Damián ¿Qué pasa Hugo? Que me disciplinaba por dos semanas No, pero que injusto Hugo Y bueno, me fui con la vecina que me trajo una empanada, ¿viste? No, y ahora que hacemos, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Sabés lo que más duele Damián? Toda la vida es ser vivo Pero cuando llega tu oportunidad Te sentí como en un muro ¿Y ahora qué vamos a hacer Hugo? Bueno, te voy a presentar a un muchacho Que es de los jóvenes Entonces te va a ayudar ¿Qué? Vení, vení Damián Mirá, este es el muchacho que te hablé No me podés traer a Ofelio, Hugo, por favor No, 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 no te ofendas No te ofendas, esto, este, este Relax Pero él sabe lo que vamos a hacer Hugo, él sabe Mira, todo esto es lo que yo hago ¿Entendés? Y acá tenés Todos los micrófonos Que son de los pastores Y de la gente que hace la bienvenida ¿Ok? Sí Tranquilo, no me lo vas a voltear, eh Bien, ¿cómo estás, Nene? Entonces, ¿cómo empezamos, Damián? Flaco, escúchame Acá no te vas a ofender por nada, eh Acá trabajamos para Dios y bien ¿Qué pasa, Ophelio? Eh, los de la alabanza me piden que subas el volumen No, 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 no se sube el sonido, hermano Ya le subí y más de la mitad tiene arriba, decirles que no Bueno, hermano, me entrarán en el micrófono Estamos acá, sin micrófono También ¿Qué pasa? El pastor me dice que el micrófono no funciona A ver, dame el micrófono Está apagado el micrófono, Ophelio ¿Cómo crees que el onda se está apagado? Ya está el micrófono Ya está ¿Qué pasa, Ophelio? No, Damián, tráemelo Ay, Dios Hugo, por amor a Dios te digo, Hugo Por favor, este muchacho Se ofende de nada este muchacho Es muy sensible, Hugo Por favor, ayudame, ¿qué hacemos? Pero, Damián, tenéle paciencia Si vos le tenés que enseñar las cosas Estoy haciendo doble trabajo, Hugo ¿Qué querés que haga, Damián? ¿Estoy disciplinado por un orden pastoral? ¿Qué querés que haga, Damián? Resolvé, pudo Y puedas superar tus pruebas Y puedas pasar al otro lado Sin problema alguno ¿Tamián? ¿Qué pasa ahora? La danza me dijo si podías cambiar el CD Si podías poner este mejor al mes del otro Porque está rayado No, 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 ya está Ya me dio el disco, la danza No puedo cambiarlo ahora, Ophelio Decirle que no, decirle que no, por favor Por favor, les pasa Ophelio, no te ofendo, no te ofendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios Adicione, nos vemos hermano, gracias Hasta el domingo Hasta luego Hugo, hijo Voy a dejar Que estés con su lema Sí, pastor, lo que usted diga Pero yo los voy a administrar Está bien Ojito Sí, pastor Como usted diga Así que podés salir con ella Pero Vamos a hablar Ok Ok Dios lo bendiga Gracias Adiós su lema Adiós Por recibir Apro Más que cielo Más que mal Es una lluvia En mí ¡Gracias!